¿Qué onda banda? Buenas noches. Es de mi agrado informarles que tenemos un nuevo vlog nocturno. Estamos ya casi a nada de que sean las 3 de la mañana. La avenida, esta es una de las avenidas más transitadas de Guadalajara y está sola. Pero, pese a que es de madrugada, aún hay muchos carros. Por cierto, está bien iluminada, como pueden ver. Eso es bueno. Bien, últimamente, bueno, al menos las calles aquí del centro se han mantenido bien iluminadas. Antes toda esta zona era, pues se veía muy trasher, la neta muy oscuro, muy abandonado y ha cambiado demasiado. Y pues, ¿qué les puedo decir? Eso me pone feliz porque puedo salir a esta hora sin sentirme preocupado. Sin sentir que, pues, me voy a regresar sin bicicleta o algo. Creo que esa es la parte chida de vivir cerca del centro. Es que puedo tomarme, pues, una ruta de madrugada, como ahorita, salir a pedalear. Y no estar tan preocupado, ¿no? Por la seguridad y todas esas cosas. Claro que en cualquier momento te pueden asaltar, ¿no? O sea, no es una decepción a la regla. Siempre hay gente loca por todos lados. Pero, pues, siempre hay que ver el lado positivo, ¿no, banda? Aunque, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Andar a la defensiva todo el tiempo o relajarse de vez en cuando? Por ahí está el papa dándole la bendición a no sé quién chingados. También por ahí, de repente, hay uno que otro punk que se desvela igual que yo. Pues, ha estado lloviendo. Pueden ver los charcos. Se pueden ver. Vamos a pasar por uno. Y hoy no pude salir a pedalear en toda la tarde porque estuvo lloviendo. Y esa es una de las razones por las que decidí salir a esta hora. Porque no sé si les ha pasado, pero hay veces que uno tiene tantas ganas de pedalear que cuando no puedes hacerlo en la tarde, te quedas como con esa espina, ¿no? Bueno, chéquense el pez con tres ojos. Pues sí, amigos, uno se queda con la espina de salir a rodar. Y bueno, hoy no nos vamos a ir tan lejos porque... Pues, es evidente que puede llover en cualquier momento. Entonces... Pues, no nos vamos a arriesgar tanto el día de hoy. Perdón, la noche de hoy. Será... Una noche más tranquila, entre comillas. ¡Yeah! ¡Qué chulada! Bueno... Acabo de comprar una bomba para mi suspensión. Y le puse... 200 PSI adelante y 200 PSI atrás. La bomba funcionó muy bien porque ahorita... Acabo de hacer el test. Y la neta se sintió la bajada bien chida. Últimamente trae mi suspensión muy flojita, muy aguada. Y ese es un problema para mí. Porque... Como ando mucho en las calles, en la ciudad... Si traes muy poquito aire, el torque a la hora de pedalear es más complejo, más pesado. Pero si quieren saber más de algunos tips para el caso de que usen suspensión, comenten abajo y con gusto les paso la bombita. Fue un... Fue una bomba de hecho muy barata, eh. Un precio muy, muy accesible. Y pues la neta se las puedo recomendar. Pues bien banda, aquí no hay tanta luz. Pero igual está bien iluminado. Igual vamos a prender la poderosa Magic Shine. Por ahí la pueden ver en acción. Es la Alti 1500 Lumens. Saben que hay un código de descuento en la descripción del video. Si ya se la saben banda. Lo único malo de la ciclovía son los charcos, chequen. No sé si se alcanzan a ver. Entonces... No es muy buena idea... Del todo tomar la ciclovía. Pero este tramo se ve seco, así que... Creo que tiene que ver porque está de subida, ¿no? Pues bien amigos, les voy a adelantar un tip. Que básicamente consiste en que... Cuando pedalen por la ciudad, si usan suspensión, de preferencia bloqueenla. Y eso les va a dar más... Pues más... Les va a quitar menos velocidad. Y les va a ayudar bastante a avanzar más rápido. Porque la suspensión se come parte del torque de la bici. ¡Wow! Y pues no está chido pedalear. Pedaleas, te cansas el doble. Que en la misma distancia que harías... Con una bici rígida, por ejemplo, ¿no? Obviamente las bicicletas de suspensión doble... Pues están pensadas para el cerro. No tanto para la ciudad. Pero... Yo estoy tratando de encontrar ese balance, amigos. Entre... Que me sirva para las dos cosas, ¿no? No voy a... No voy a gastar dinero en tener dos bicicletas... Para la misma actividad. Sería muy tonto. Y pues la neta, no hay presupuesto para esas cosas, ¿no? ¡Oh, mierda! Cayen... Cayen un charco. Banda, estoy a nada de instalarle un dropper a esta mountain bike. Pero si le instalo el dropper... Ya no me la podría llevar en la moto. Ese perro está cuidando una casa abandonada. Bueno, como saben... El rack que yo diseñé para mi moto... Es un rack que... Pues básicamente va en el asiento, ¿no? Bueno... En el tubo del asiento... Si le instalo el dropper... Que ya lo tengo... Pues... Ya no podría llevar mi bici en la moto. Sería un desmadre. ¿Qué pasó con ese cabrón? Ahí hay un vato... Medio loco, espantando a unos gatos. Vamos a ver si sale esto ahí por el árbol. Ya le bajó de huevos. No me gusta que estén... Jodiendo a los gatos, ¿eh? La neta. Pues yo soy... Cat lover. Ya estaba a punto de hacérsela de pedo, ¿eh? ¿Qué hueles? No hay que ser amables, amigos. Pues con la banda, ¿no? Pero con los que maltratan animales. La neta. Con esos güeyes, no. Pues banda, la rodadita está fresh. Tranqui, a gusto. La neta. No les voy a mentir. Ya me dio hambre. Bueno, salí con un poco de hambre. Pero la rodada... Me está abriendo el apetito. Wow. Solo que, la verdad, últimamente no confío tanto en los puestos callejeros de comida. Ya saben que hace un año aproximadamente me enfermé del estómago. No fue divertido, la verdad. Sufrí demasiado. Aún tengo pequeñas secuelas. Y... Pues el miedo, ¿no? Que no se va. Pues bueno. Voy a revisar mi reloj. Bueno, para los que no crean. Que esta rodada es a las 3 de la mañana. Porque existen muchos... Que nunca se la creen, ¿no? Como si tuviera algo que demostrar, ¿no? Los que han visto mis videos ya saben que sí es neta. Pero pues nunca está de más. Vamos a mostrarles aquí. Y son las 2.59, amigos. Y pues bueno. A darle que la neta estaba muy chida la noche. Está muy fresca. Muy a gusto. Todo muy tranquilo. Y también vamos a llegar al 7-Eleven por un snack. Porque no quiero tener hambre. O sea, ¿han dormido con hambre, amigos? Se siente feo, ¿no? Y la neta sí comí bien, pero... Ya saben que la lombriz es tradicionera. Hola. Oh, ok. Gracias. Pinche 7-Eleven. Me rompiste el corazón, güey. ¿Cómo que no hay servicio a las putas 3 de la mañana en medio del puto centro? ¿Qué carajos fue eso? No sé qué carajos fue eso. Oh. Está muy resbaloso, amigos. Y mis llantas con taquetes. Se resbalaron un poco este piso. Es... Por así decirlo... Azulejo o algo así. Oh. Ja, 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 ja. Oh. Caray, caray. Pues, adiós snack. Perdí mi fe en el 7-Eleven. Amigos. La neta. Qué decepción. Pues, bueno, igual... Llegando a mi casa a ver qué encuentro por ahí. Pero, bueno. Acá tenemos otra situación de esas que suelen suceder. Muy seguido en Guadalajara. Oh. Es una camioneta. Quedó muy mal, amigos. La pregunta es, ¿cómo carajos llegó ahí? O sea, ¿cómo? ¿Qué tuvo que pasar para que quedara como quedó, no? Ahí hay unos reporteros, deberíamos preguntarle. Oh. Yo ahorita me lastimé un poco la pierna ahí subiendo... Eh... Por el pasillo en el banco. Como está resbaloso, pisé. Y... Mala idea pisar el azulejo cuando está mojado. Ja, 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 ja. Oh, no. Gracias. Una lesión nueva. Yo no sé, pero... ¿Por qué hay vatos que les da... Por intimidar en la noche, haciendo ruidos raros, ¿no? Como... Escupitajos y esas cosas. Como aquel homie que anda por allá en la esquina aventándose una firma. ¿Sí lo ven? Ja, 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 ja. Oh, no. Bueno, amigos, la verdad es que no hay mucho que hacer por aquí, salvo esquivar charcos y alcantarillas abiertas, como esta. Ja, 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 ja. Si le alcanzan a ver. Y claro, también uno que otro charco, pero la buena noticia y la ventaja que tenemos hoy es que este carril es exclusivamente para bicicletas. Es un carril prácticamente del tamaño de un carril para automóviles, lo cual considero que es pues una gran victoria para los ciclistas, ahí pueden ver. Obviamente se comparte, ¿no? Es una especie de metrobús para la gente que es de la CDMX, es muy similar al metrobús. El punto es que pues sí es una victoria dentro de lo que cabe, entre comillas, ¿no? Lo importante es que se abran más espacios como este en el futuro para los ciclistas, ¿no? Que se pueda acceder a un carril seguro, ¿no? Obviamente esto va a hacer que más gente quiera salir a pedalear. Esto va a hacer que obviamente se utilicen menos carros. Hay mucha gente que no está a favor de estas pistas porque piensan que obviamente pues va a haber más tráfico, ¿no? Y se va a acumular. Pero al contrario, ¿no? Mucha gente va a tomar la bicicleta, a lo mejor muchos por primera vez. Se van a animar a subirse, gracias a que obviamente va a ser más seguro hacerlo. Y pues nada, amigos. De eso se trata, pues, este canal, ¿no? De fomentar el ciclismo. De que más gente se anime a salir a pedalear. Y pues perderle el miedo a las calles, ¿no? Aparte de la experiencia de pedalear, yo mismo lo he hecho muchas veces. Porque tengo carro, he tenido carro, moto. Y pues muchas veces he preferido salir incluso a distancias largas pedaleando, ¿no? Porque pienso en el tráfico, por ejemplo. Lo que voy a gastar de gasolina y esas cosas, yo sé que me lo puedo ahorrar. Y comprarme algo chido para mí, ¿no? Una comidita chida o algo. Nunca está de más. Esos 200 de gasolina que le metes al carro. Pues te puedes comprar una comida bien chida para ti, ¿no? Después de pedalear te vas a sentir feliz, bla, bla, bla. Pues bueno, banda, es todo. Espero que les haya gustado esta pequeña rodada. Fue muy improvisada. La verdad es que no esperaba mucho al respecto, ya que como saben puede llover en cualquier momento. Pero pues, siempre es bueno salir a pedalear, sobre todo con el clima tan fresco como ahorita. Ya se extrañaba después de tantos días de sequía y tantos días de calor extremo. Y pues bueno, amigos, comenten abajo, dejen sus likes. Nos vemos pronto. Yo soy Sergio. Esto es Boom Riders. Boom.